¿Qué tal Gladys? ¿Cómo están? Y sinceramente un feriado bastante agradable venir a mirar este lugar porque, sinceramente, las veces que vine, vine hacia las corridas, las pasadas porque siempre fue entre coberturas pero después aquí estando, haciendo poquito este recorrido con los encargados y que nos están explicando poquito, pasito, pasito, quedé sinceramente enamorada de este lugar porque tenemos que saber también que la economía y todo lo que movió la economía desde el inicio de nuestra historia es la base de todo lo que es nuestro país y vamos a empezar por esto me pedían justamente ellos, Gladys, empezar por esto esta es una, podemos decir que es una máquina de aquel tiempo que era utilizada para hacer las monedas pero aquí está conmigo Víctor Fernández que me va a contar un poquitito más de esto porque aquí empieza, Gladys, nuestro recorrido y después vamos a ver muchísimas más cosas adentro de este lugar, de este museo que está dentro mismo del Banco Central bueno Víctor, buenas tardes y me decías vos, aquí tenemos que empezar porque esto es prácticamente lo que detona todo lo que es nuestra economía así mismo, así mismo, bueno para mí es un honor darle la bienvenida al Museo del Banco Central a los televidentes, donde realmente van a conocer y se van a enamorar del inicio y desarrollo de la historia financiera de nuestro país entonces, ya sin más vueltas, como el tiempo en televisión es bastante apretado, el tiempo es oro les quiero mostrar lo siguiente, aquí tenemos una acuñadora de monedas que es una obra realmente fantástica que a nosotros en el Banco Central nos gusta llamarle luego de investigar, leer, conocer y enamorarnos de nuestra historia le llamamos cariñosamente el cañón monetario porque es el disparador del sistema monetario del Paraguay ¿y por qué les digo eso? por favor permítanme sí, vamos a pasar, vamos a pasar ahí mientras Andrés va mostrando un poquitito y saliendo de ese plano nosotros vamos a entrar aquí en lo que es el corazón de este museo estábamos en la entradita nada más sí, sí, estábamos en la entradita entonces, si me permiten, con este cañón, con esto que nosotros llamamos el cañón monetario se inicia durante el gobierno de Carlos Antonio López la emisión, la acuñación de la primera moneda que se va a llamar 1 sobre 12 resulta que al momento en que nace la República del Paraguay durante el gobierno del dictador Gaspar Rodríguez de Francia existe la moneda todavía, la moneda española que se llama el Real de Plata entonces, como esa moneda está acuñada en plata es la que va a estar vigente hasta que cuando llega Carlos Antonio López al poder manda adquirir aquella acuñadora de moneda en Birmingham, en Inglaterra se manda a hacer una primera acuñación y se preparan los cuños 1 sobre 12 en el anverso y en el reverso se ve esto, la palma, la estrella la palma, el olivo y un león con el gorro frigio ¿sí? entonces, aquí tenemos la monedita pero don Carlos Antonio López es tan genial, tan genial que él no se queda con solo crear la moneda es un pedagogo, pero al mil por ciento ¿por qué? porque también, aparte de enseñar que una moneda de plata valen 12 de estas nuevas monedas de cobre a la población de a pie también va a emitir los billetes y les va a enseñar lo siguiente por dibujos el valor que tiene cada billete pero no solo se contenta con eso los billetes son emitidos por el Estado paraguayo no existían bancos manda también imprimir su firma esta es la firma de Carlos Antonio López en el ángulo superior derecho de cada billete y dice lo siguiente para comprar un burro vale 4 reales para comprar un caballo vale 2 reales si nosotros nos ponemos a pensar un poquitito y establecemos la analogía una camioneta a través de Clasipar eventualmente un precio Clasipar le pongo 50 millones de guaraníes vale más que un automóvil 25 millones en promedio fíjense lo que es el equivalente a una camioneta es el burro de antes 4 reales y el automóvil el caballo 2 reales exactamente la mitad todavía conserva eso podríamos decir que esto esta simbología lo utilizó Carlos Antonio López porque la gente no sabía leer escribir podemos pensar eso no 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 para ayudar a conocer a identificar claramente el valor que tenía el billete para facilitar más que nada para facilitar claro fíjense lo que es aquí un arado con un buey es lo que vale el equivalente a un tractor de hoy si eso valía 4 pesos exactamente entonces estos son los billetes emitidos durante Carlos Antonio López al fallecimiento de él su hijo Francisco llega a la presidencia de la república del Paraguay y ya la población había aceptado el valor de los billetes entonces disponen las autoridades de la época ya no incluir en el ángulo superior derecho ni en ninguna parte la firma del presidente de la república tan solo van a cambiar de color tienen un color diferente pero después todo queda igual sí bueno me decías algo también que quiero antes de seguir interrumpirte vemos aquí las moneditas parecen muy chicas y quizás a la vista no se puede percibir muy bien y se ven oscuras me decías que eso tiene un significado tiene una una manera de entender y de explicar resulta que existen dos escuelas en el mundo que hablan sobre la conservación de las monedas una de las escuelas dice que hay que mantenerlas siempre limpias pero la otra escuela dice que caramba es que se las se las mantiene muy limpias se les saca la pátina que le otorga el tiempo y esa pátina le otorga verdadero valor y es la que nosotros adoptamos acá en el museo de nomismática entonces apenas les damos casi nada de limpieza pero sin embargo apenas para poder ver el uno sobre dos aquí por eso ampliamos nosotros para que se pueda ver esto esto quiere decir que tiene la pátina de los años claro claro le otorga todavía mayor valor entonces venimos que al final casi al final ya bueno después de la guerra en el año 1871 este gran sistema monetario creado por don Carlos Antonio López el nuevo gobierno que se instala posteriormente dispone la desmonetización esta es una copia del registro oficial de la época la desmonetización o sea la anulación del valor de todos los billetes emitidos inclusive hasta 1860 que según nuestros historiadores y economistas nuestros monetaristas el doctor Pedro Fernández Washington Ashwell Juan Bautista Rivarola Paoli dicen Robert Triffin inclusive dicen pero fue una maldad insana no era necesario destruir este sistema de monedas porque Paraguay se queda sin monedas en aquel tiempo entonces venimos avanzando vamos avanzando en los años si avanzamos en el tiempo otro hecho significativo para entender nuestro sistema financiero en 1885 se venden las tierras del Paraguay desde 1883 el estado de la época necesitaba dinero para poder desarrollar construir un nuevo país todo destruido pero no tenía moneda propia entonces por esa razón durante el gobierno de Bernardino Caballero el 14 de julio de 1886 dice copia del registro oficial desde la promulgación de esta ley las monedas de oro y plata de la República Argentina tendrán curso legal en la República del Paraguay eso es a efectos de canalizar el pago por la venta de las tierras y se adopta el sistema monetario argentino desde entonces entre 1910 y 1913 no existían billetes nacionales billetes locales para el cotidiano al punto al punto que al punto que los boletos de la empresa tranviaria que había sido vendida al capital inglés que se llama Asunción Tranway Lycan Power se van a servir como billetes de cambio estos son billetes de tranvía y también esta monedita que está aquí de plástico y va a servir nosotros ampliamos lo más que podíamos nomás también para que se pueda ver al mismo tiempo en las grandes extensiones de tierras vendidas la industrial paraguaya Carlos Casado Mate Larangueira van a circular unas moneditas acuñadas por la misma empresa donde el estado no va a tener ninguna participación y con estas moneditas uno va a tener que ir a comprar el famoso mensú el mensú que se le va a pagar mensualmente con un pequeño detalle si hoy un kilo de carne sale 30 mil guaraníes el dueño del negocio podía fijar el precio del kilo de carne en 500 mil guaraníes y te gusta o no tenías que comprar eso es bastante pero fue así fue así entonces uno terminaba endeudando más mucho más endeudado de lo que realmente ganaba eso continuó cuidado se le callé el celular bueno eso continuó igual por 1910 1916 cuando se creó la oficina de cambios que es un antecedente temprano muy temprano durante el gobierno de Eduardo Scher de lo que hoy es el banco central luego para 1936 luego de finalizada la guerra de la la guerra del Chaco llega a la presidencia de la república el coronel Rafael Franco y el coronel Rafael Franco va a decir lo siguiente nunca más nunca más un paraguayo va a cobrar su salario con vale o con fichas de obrajes y para eso crea lo que hoy se llama banco central del paraguay entonces se va a llamar banco de la república del paraguay su primer objetivo es asegurarse de que cada paraguayo por su trabajo cobre en efectivo y tenga la libertad de ir si quiere a comprar en el mercado cuatro con ese dinero y compra o quiere ir a martel o quiere ir al shopping del sol por decir a ejemplos a ejemplos actuales ya no ir preso a retirar una fichita y a comprar en un solo lugar al precio super elevado hasta 10 o 20 veces más ese es el gran aporte de Rafael Franco más adelante como presidente del banco de la república creado en 1936 aparece el doctor Carlos Pedretti Carlos Pedretti de repente yo le digo a nuestros visitantes y no le conocen y él es nada menos que el padre del guaraní él creó el guaraní el guaraní que hoy tenemos en nuestros bolsillos y como presidente como les digo si por favor Andrés podés enfocar aquí vas a ver por la oficina de cambios dice aquí y está la firma del doctor Pedretti cuando se crea el 5 de octubre de 1943 como ya es fin de año el guaraní ya nació pero todavía no se tienen billetes propiamente entonces lo que se hace es resellar estos billetes estos son los resellos y estos resellos que se ven si por favor venís aquí Andrés acá están los resellos de los que les hablo estos resellos metálicos ahí están con eso se resellaban los billetes hasta que en 1900 venimos de nuevo aquí hasta que en 1944 ya durante la presidencia de Higinio Morínigo se va a crear cambia el nombre de Banco de la República por el Banco del Paraguay y se presentan oficialmente los billetes de guaraní donde billete de máxima denominación es el billete de mil pero fíjense en un pequeño detalle tienen diversos tamaños el de menor eso a efectos a efectos didácticos a efectos pedagógicos el de menor tamaño es el de menor valor el de mayor tamaño es el de mayor valor y así esto es extraordinario aparte de los billetes se tenía monedas también en aquel entonces cuando finalmente opta la denominación de guaraní claro, claro aquí tenemos aquí tenemos las moneditas emitidas ya en aquel tiempo estas son las monedas ¿sí? que también se emiten y son centavos de guaraní sí, sí, sí así mismo bueno, que ya nuestros padres en aquella época decían bueno, mis padres me daban tantos centavos para ir a comprar así mismo bueno, al terminar esta parte del recorrido hay mucho más para ver pero quisiera ahora hablar especialmente de la valía de la mujer paraguaya de su protagonismo durante la guerra de la triple alianza para ello les pido que por favor vamos a acercarnos vamos a acercarnos a este lugar en sí en realidad Gladys esto es muy lindo todo lo que tenemos acá y las joyas que hay en este lugar y que ya lo del señor Víctor nos va a explicar es sinceramente la admiración profunda de esto en serio vamos a escuchar si podés si podés enfocar a esa tercera imagen que está aquí la señora Escolástica Barrios de Gil mucha gente probablemente no le conozca a Pojabio Cocuñacaray a qué dedica el tiempo libre qué hizo de especial caramba la señora Escolástica Barrios de Gil es la que propicia la reunión el encuentro en su casa de las mujeres el 24 de febrero de 1867 porque previamente las mujeres ofrecieron sus servicios para integrar el ejército paraguayo al mariscal presidente porque así se le llamaba mariscal presidente Francisco Solano López para ir a pelear para enfundar para tomar las armas que el mariscal presidente declina amablemente ya ustedes están haciendo mucho y se encargan de labrar la tierra se encargan de preparar los uniformes de preparar las comidas para nosotros para darnos el apoyo necesario pero las mujeres como siempre son muy determinadas cuando se fijan en objetivos son fantásticas de hecho nosotros los varones sin las mujeres nada hacemos definitivamente es una opinión personal entonces esta señora propicia una reunión en su casa y empieza dice bueno reunámonos aquí y vamos a juntar vamos a colectar nuestras joyas vamos a donar y vamos a entregarle al mariscal presidente como una donación para ayudar a los gastos de guerra en realidad como el país ya estaba en guerra estaba bloqueado totalmente por ninguna parte se podía ingresar al paraguay la donación es más bien una donación simbólica ¿sí? entonces esta donación se va a perfeccionar el día 24 de julio 24 de julio de 1867 en el cumpleaños número 40 del mariscal presidente Francisco Solano López que se retrata que se registra aquí en la revista en la publicación del semanario Cabichu y acá en la parte en la parte superior de lo que hoy es el el ferrocarril el ferrocarril de la época de Carlos Antonio López en la parte superior tiene un salón de actos un salón de eventos ahí se realiza la entrega al vicepresidente Domingo Francisco Sánchez como te decía en un principio nosotros no tenemos una documentación que sí atestive positivamente pero tenemos que especular no nos queda otra porque no tenemos documentos o porque desaparecieron durante la guerra o porque se llevaron a otros países como sea nosotros presumimos que esta es la bandeja en la cual se le entregó el libro de oro al mariscal presidente donde se ve la calidad de la orfebrería paraguaya es de plata esta bandeja pesa 7,982 kilos y lo más importante Andrés y por favor podés enfocar en el centro se ve las iniciales FSL FSL sería Francisco Solano Francisco Solano López claro lo contrario Feliciano no sé Saldívar no se nos ocurre el personaje de la época era Francisco Solano López no iba a ser otro personaje entonces es sumamente apasionante lo que está comentando Susi el entrevistado vamos a interrumpirle solamente por una cuestión del tiempo pero ojalá que bueno podamos replicar también este material en otros programas y bueno seguramente vas a continuar también allí vos Susi si así mismo vamos a continuar este lugar lastimosamente brevemente antes de cerrar nomás Gladys está cerrado al público pero se piensa la posibilidad de más adelante claro por pandemia así como en todo el planeta todo el planeta está literalmente cerrado y con muchas restricciones en tiempos normales nosotros hablamos de lunes a viernes de 8 a 4 pero en realidad le decimos a la gente que venga hasta las 3 porque el recurrido completo dura como 90 minutos pero eso no quiere decir que nos abramos sábado o domingo cuando hay eventos especiales también los abrimos y llamamos por los medios de prensa para que la gente acuda y brevemente en el 2019 nosotros tuvimos un evento aquí el 30 de noviembre y esa noche se vinieron entre 700 y 950 personas una multitud y eso que se vino un diluvio previamente entonces igual la gente llenó pero rebosó esto bueno sinceramente muy lindo el recorrido Víctor te agradezco muchísimo lo que nos estabas enseñando y vamos a venir con mucho más tiempo a participar de esto yo les invito a todos ustedes no se imaginan ustedes son la gran ventana por la por medida de la cual toda la población del Paraguay y fuera del Paraguay inclusive está accediendo a esto está conociendo y espero que también y estoy seguro van a apasionarse tanto como nosotros los del equipo del museo porque cada vez vamos descubriendo más cosas nos enamoramos más investigamos con una profundidad y con una seriedad como te decía hace rato en un principio si me aparece un libro con un actor actor del libro un historiador yo no me quedo con ese autor le busco también a otro actor y a otro actor hasta formarme un criterio propio así mismo bueno gracias don Víctor bueno esto es un poquito de lo que pudimos hacer el recorrido aquí